¿En serio? ¿Aquí solo estamos tres? ¿Qué mierda? Pues para subir para allá Lo siento, pero para ahí no voy No van a coger los TDs ¿Cómo les está tal vez? ¿Habrá que ir? Venga, va, vamos hombre, vamos Venga, vamos a morir ahí Vamos a morir ahí, venga No hay problema Venga, que sea rápido e indoloro Venga, vamos a morir Venga, vamos a morir Venga, vamos a morir No veo peco por donde voy Hay que pintar esos, tú Estoy en modo ninja, no sé por qué Tengo hueca bufla aquí Voy a jugar a estas barbe Venga tío, 14 de vida, no me jodas Pues eso ha sido la cosa mejor de lo que esperaba Mierda No Hijo de puta Píntamelo Venga Que yo también sé dar Que no solo vas tú Venga hombre Lo que sé no da no sé lo quita exactamente Así es como funciona bien el E50 tío Esta ha estado bien Al final voy a acabar con una buena Es que es la que estaba buscando para acabar Army Con una buena no, con una cojonuda Joder, para mí esto es una cojonuda No sé si entró algún ciego Creo que no metí ningún ciego Pero Es que así el E50 estaba en su esencia Joder 3500 Pues mira Me ha quedado el tope El tope en daño de mi equipo No, el de la p...